En conferencia de prensa, el compañero Javier Gutiérrez, viceministro del Marena, informó sobre los resultados de las acciones encaminadas a la protección de los patrimonios naturales, las que se desarrollaron en la semana del 6 al 12 de abril. Tiene que ver un poco con la sensibilización y la creación de valores sobre nuestro cuido a los recursos naturales, principalmente charlas, hicimos capacitaciones, hicimos patrullajes, tanto terrestres como acuáticos. Hicimos una serie de jornadas ambientales, visitas, casa a casa, charlas a nivel nacional. Entre las actividades realizadas está la declaración de la Reserva Silvestre Privada El Cedro en Managua, la inauguración del zoocriadero El Porvenir con la especie de guardatinaja en el municipio de San Carlos, Río San Juan, así como la instalación de una nueva nicabarda en la desembocadura del Arroyo Aduana en el lago Cocivolca, Granada. Eso significó la participación alrededor de unos 5.000 protagonistas, más o menos mujeres, alrededor de 2.350 y varones, unos 2.600 varones participaron. Esto es lo que tiene que ver en la Semana Santa. Asimismo, se llevó a cabo el Festival Ambiental de Nacimiento y Liberación de 358 Tortuguillos de la Especie de Paslama en el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacosente, en Carazo. Para esta semana continuamos consolidando nuestro plan de sensibilización ambiental en todo el territorio nacional, principalmente en nuestras áreas protegidas, principalmente el trabajo con nuestra Reserva Silvestres Privadas. Dentro del 14 al 15 vamos a generar una serie de charlas, visitas y capacitaciones sobre el tema de la sensibilización. También vamos a hacer algunos eventos virtuales, ¿verdad? Seguimos con la agenda de trabajo internacional, en este caso con el Sistema de Interacción Centroamericana, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo Regionales, vinculada a todo el tema de las finanzas, más para ver el tema específico de manejo sostenible de recursos naturales y cambio climático. Oficina de Comunicación, Marena.